¡Hola! Y para preparar este jugo solamente vas a necesitar papa, yuca, limón, miel de abeja y por último vas a necesitar sábila, preferiblemente que sea fresca. Y primero que todo quiero comenzar dándole seguridad de que este jugo 100% funciona. Está súper comprobado. Ya que tenemos un pariente cercano en la familia que estaba sufriendo de muchísimas úlceras de gastritis y incluso pensaba que era el cáncer y en el promedio de una semana él se sentía muchísimo mejor tomando este jugo y ahora se ha curado completamente. Y para preparar este jugo vamos a comenzar retirando la piel de la sábila. Yo estoy utilizando solamente la mitad. Este jugo con estas proporciones me duró una semana solamente para una persona. Ya si ustedes lo van a hacer para más personas o por mucho más tiempo solamente agréguenle más cantidades. Vamos a comenzar cortando en trocitos pequeños todos los ingredientes. La papa solamente la vamos a lavar. No le vamos a retirar la cáscara ya que esta contiene muchísimas vitaminas. Y de la yuca solamente estaremos utilizando un trocito pequeño. Yo ya la lavé pero también le tenemos que retirar la cáscara. Y este jugo te lo tienes que tomar todos los días en ayunas y antes de dormir una copita en la mañana y una copita en la noche. También lo tienes que mantener refrigerado todo el tiempo para que no se te arruine. Este jugo te puede durar hasta aproximadamente un mes si preparas una cantidad bastante. O también lo puedes preparar para una semana o para el diario. Ya eso es de tu preferencia. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a licuar todito los ingredientes hasta que quede como una leche o un jugo súper espeso. También le vamos a agregar el jugo de los limones. Este jugo no lo vamos a colar porque la fibra los va a ayudar bastante a regenerar nuestro organismo. Yo le estoy agregando el jugo de todos los limones y también solamente una cucharadita de miel de abeja. Para hacer este licuado le vamos a agregar un vaso de agua preferiblemente que sea agua destilada. Y luego la vamos a mezclar todo muy bien. Antes de tomarlo les aconsejo que lo metan a la refri por unos 5 horas para que esté frío. Y luego van a sentir que cuando se toman este jugo un alivio tan bien tan rico en el estómago. Yo incluso me lo tomo cuando tengo dolor en mi pancita y la verdad es que me ayuda bastante. También en la descripción del video yo les estaré dejando más información sobre cada uno de los ingredientes. Y a las personitas hermosas que les voy a mandar saludos el día de hoy son Y bueno mis niñas y niños hermosos espero que les haya gustado el video. Recuerden que tenemos videos nuevos los miércoles y los viernes así que los vemos el miércoles. Chao los quiero.